¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Hoy vamos a hacer algo a lo mejor de lo que no esté muy orgulloso ¿Qué tal? Yo soy Salinas y bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Hoy vamos a ir a grabar con un amigo que apenas voy a conocer el día de hoy Pero pues lo llamo amigo porque realmente ya habíamos hablado algunas veces anteriormente Él es un YouTuber con el que voy a colaborar el día de hoy Vamos a grabar un video para su canal y un video para mi canal Pero lo que no sabe es que le quiero jugar una broma antes de grabar este video Oye, ¿para qué no estás demente? Ok, antes de comenzar este video te invito a que te suscribas a este canal En la parte de abajo tenemos todo tipo de entretenimiento Tenemos vlogs, tenemos retos, tenemos música, tenemos challenge, tenemos de todo Así que suscríbete en la parte de abajo También si me quieres mandar un mensaje por mi cuenta de Instagram Ahí podemos platicar un rato Te la dejo aquí en la parte de acá Así que pues ya sabes, estamos en contacto Bueno, así, nada más que decir, sigamos con el video ¿Cómo piensas hacer esta broma? No va a ser una broma pesada, simplemente quiero hacerme pasar por un YouTuber prepotente Un YouTuber mala onda, un YouTuber mandón, no sé Algo así Porque realmente ni siquiera tengo yo muchos suscriptores Y me voy a hacer pasar por alguien Uff, como si fuera muy reconocido y que nadie me merece Este chico me mandó un mensaje hace ya varios meses Me mandó un mensaje para que nos inscribiéramos a un curso de como tipo influencers Para que dieran como tipo consejos y me mandó en buena onda Que si no me querían inscribir también Y yo le dije que pues en ese momento no Y cuando me mandó ese mensaje me dijo que me seguía desde tiempo antes Entonces voy a tomar como que esa referencia para decir que Pues, tú me seguías antes, ¿no? Sabes que mis videos son mejores Sabes que soy mejor O no sé Cosas a ver qué se me ocurre, a ver qué sale Vamos a ver cómo sale el video, no sé Quiero ver su reacción, a ver qué le parece Cuando me vean esta faceta, porque realmente pues no soy así Entonces quiero ver su reacción Ahorita no voy a llevarme la cámara porque lo voy a ir a recoger a un lado Entonces pues a lo mejor voy a estar grabando con el teléfono y con la cámara Así que pues estamos atentos a esta broma Bueno amigos, ya nada más estamos esperando a este Uber A que llegue aquí a la estación Yo lo puedo recoger Ya le faltan varias estaciones Me avisó que iba a llegar un poco tarde Pues no hay problema Yo lo espero Y pues nada amigos, sigamos esperando Vamos a continuar con esta broma Ok amigos, ya llegó por fin Uber Vamos ya a recogerlo Ya me estoy esperando en el andén Pues vamos para allá Toda una aventura, ¿eh? ¿Qué tal? Perdón, perdón Bien, bien ¿Cómo estás? Muy bien Bueno amigos Ya llegamos aquí a mi casa Ya recogí a mi amigo que les había comentado Es Uber Aquí estamos ya listos preparando todo para grabar estos videos que son para ustedes Vamos a grabar uno para mi canal y uno para su canal Así que pues ahorita vamos a ver un poquito del proceso de cómo se va a armar todo más o menos Así que acompáñenos Ya estoy acá en la Ciudad de México Llegué esta mañana La verdad es que voy a colaborar con alguien Y pues ya estoy acá amigos Estoy en su cuarto Así que esta tarde vamos a grabar Y pues bueno, les voy a presentar El E. Salinas Amigo, vente Ven a grabar con él ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Hoy vamos a tener a un invitado especial Que el día de hoy se los voy a presentar Él es A ver, ven para acá Así es Como acá, exacto Como que saltas Ok De abajo a arriba o nomás Ajá, salte y yo aplaudo exactamente cuando caigas, va Así que algo quieres decir, cómo te sientes Así es, la verdad es que me como con todo Así como Con todo no puedo decir porque si estoy un poquito del rato ¿Sabes qué? Espera Ponle para el asplay Espera O sea, entonces Con Uber A ver Uber, ¿estás listo para estos videos? Sí, pues como dicen, presentarte más Te quieres llevar toda la cámara ¿Qué onda? Cuéntame Ya dale Uber, yo voy a presentar una Voy a colaborar con alguien Él es Uber Bautista Ajá Hay que ponernos de acuerdo Sí Brinco ¿Qué onda? Él es Uber Bautista Y pues bueno Este Así es Amigas Así A ver Uber ¿Cómo te sientes? Pues bien, la verdad sí Estoy siendo muy feliz Así que vengo Pues ya Cortamos y ya me pregunto Pues sí Está bien Que se haga Lo que tú digas Un video para su canal De él Que va Que fue su Disculpen amigos Vengo llegando Ok, va Pues sí, me siento bien Pues sí, me siento bien Así que vengo con todo Y pues Y pues Sí Sí Así que Pues si son muy bien No, no, no Me está haciendo la pregunta Y pues A grabar Bueno, ya ahorita me vas a preguntar Cómo me siento A ver Me siento muy feliz Y pues Feliz de poder colaborar contigo Gracias por invitarme Y de pronto Así Tengo preparado Así que vengo Con todo Y así Pero Si te equivocas mucho Sí ¿Cuánto tiempo vas a tardar? Dale, a ver No, es que Falto que ese ya Vamos a ir Un, dos, tres Un, cuatro Así que ¿Cómo te sientes? De estar en el mejor canal De YouTube Él me había mandado un mensaje Hace unos ¿Qué será? Unos Cuatro meses Cuando Me había invitado A un tipo Como Sí, a un curso A tomar un curso Un curso de A ver Contenidos digitales Sí A él se le hacía falta ¿No? O sea Yo Es cierto Lo que es Y mi canal es mejor ¿No? Pues sí La verdad es que Sus contenidos son Interesantes Está bien Lo acepto Lo acepto Vamos a aceptarlo O sea Ahorita estamos en mi canal Vamos a hacer lo que Yo diga Entonces Vamos a hacer lo que Yo diga Entonces Si ahorita yo digo A lo mejor que es Mejor mío Tú te igual lo dices Va Va Ya está bien Vamos a traer Va ¿Qué onda? No estoy Deja que aplaudan Pues me siento feliz Eh Contento Pues antes que nada Bueno Gracias por invitarme A colaborar acá En tu canal Y pues vengo Con todo Que es el mejor El mejor El mejor Ah Que tu canal Pues sí Porque si Tu canal es mejor Ajá Tu canal es mejor Ajá Pero Pues la verdad Si quise colaborar contigo Porque sé que Sus contenidos Acá en YouTube Son divertidos Y la verdad es que Si me gusta Me gustan sus videos Sí, sí, sí Mejor que el mío Mejor que el mío La verdad Pues aquí estamos Tratándose esta colaboración La verdad que ahorita Estamos como que entre Tipo detrás de cámaras Está muy nervioso Se está equivocando A cada rato Pero No me hubiera tocado Grabar con alguien Así de hecho Vamos a tener un poquito De paciencia En este canal Apenas ahorita Mi canal Ya me superó En suscriptores Ustedes chequen al canal De igual forma Una si van a saber Que sus videos Están de menor calidad Que el mío Entonces Entonces van a saber Que está mejor Acá Hagan la comparativa Acá abajo ¿Vale? ¿Será? Pero bueno Tú Ajá Comenta algo ¿Será? Pues bueno Es mejor que Vayan a checar Mi 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 canal de YouTube Y vayan a checar A ver ¿Qué tal están mis videos? Bueno Pero aquí ya me estás retando ¿No? Me estás retando ¿No? Me estás retando ¿No? Entonces Acuérdate que tienes que aceptar Como que el mío es mejor Entonces Ok, ok, ok ¿Va? Entonces vamos a hacer Una comparativa Entre los canales Entonces A ver ¿Tú qué dices? Pues sí Mejor no 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 vayan a ver Mi canal Amigos Porque Siento que sí Salinas me va a ganar En esto Es que el siguiente De sus videos Son interesantes La verdad es que Sí me gusta Y es por eso Que vine a colaborarme Colaborarme A colaborar con él Ay Dios Pero no te equivoques Tanto Ok, ok Son los nervios Son los nervios Amigos Ya que es la primera vez Que colaboro con alguien Venga una vez Alguien te engrande No, es que sí Bueno, yo Pues sí, ya llevo tiempo Entonces Contigo Gracias por invitarme a tu canal Y pues Lo que tenga que venir Yo estoy dispuesto Pero eso no te entiendo Cuando dice Pero como quieres que diga Ah, pues la verdad es que Es que tu canal Es mejor que el mío Mejor que el mío Mejor que el mío Así Ok, ok, ok Pues sí, vine a colaborar con él Porque sé que sus videos La verdad es que Son mejores que los míos La verdad Hay que aceptar Lo siento ¿Sabes qué? No, no No puedo con esto, amigo Es una broma Perdóname, perdóname No, perdóname Me voy ¿Sabes qué? Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Porque ya se me hizo tarde Adiós Créeme que no podía O sea Realmente quería Pasarte un momento Incomodo Pero no pude Eres muy buena persona ¿Sabes? Lo que te decía Que sí eras vacía O sea, realmente Yo pensé que te ibas a poner En el plan de No, ¿por qué voy a decir Eso de tus videos? Realmente Prueba aceptada En serio Eres muy buena persona Me pusiste de prueba Me puse de prueba Amigos Realmente En serio Quise hacer un poquito más Y yo sé que a lo mejor Lo puede hacer más tenso Pero realmente No pude En serio Es muy buena persona Yo sé que está nervioso Pero ya con eso Rompemos el hielo En serio Solamente fue una broma Espero que les haya gustado Y ahora sí Quedan en un siguiente video O que son unos retos para ustedes Cuando están en su canal Y en mi canal Así que En un siguiente video Bye Llegando a mi casa Amigos Storytime Cuando viajara a la Ciudad de México Pasó esto Yo estoy Que él diga que soy mejor que él O sea Dijo Voy a retarlo Voy a hacer Que diga que soy mejor que él En mi canal Tienes que hacer lo que te digo Pero me iba a poner como Mi plan pesado Dije A ver como reacciona Ladies and gentlemen This is Mambo No. 5 1, 2, 3, 4, 5 Everybody in the juice But I really don't wanna Be a buzz like I had last week I must stay deep Cause talking cheap I like Angela Pamela Sandra And Rita And there's a little bit of Monica In my life A little bit of Erica By my side